¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Arriba! 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 ¿Y tú qué tanto me miras? ¿Qué tengo chongo en la cara? ¿A poco ya te enojaste? Tú eres el que estás enojado. No. Es que esta fiesta, la mera verdad, se me hace reteaburrida. Pues esta fiesta mexicana, le hicieron tus padrinos por tu bautizo. A mí no me gustan las piñatas. A mí me gustan los caballos. Y las pistolas. Sí, ya me acuerdo. ¿Y la pistola es tuya? Pues claro, ¿quieres que te la enseñara? A ver. Ahorita no la traigo. Pero si quieres a la noche, voy a tu casa. Ni sabes dónde vivo. Pues dímelo. O yo lo averiguo. No soy nada maniado. Te chiflo de arriba y tú sales. Vamos a ver ahora, oye, toca a otra niña. A ver, padre, permítame. ¿A quién? A ver. Ahora te toca a ti. Ah, José María. Que te vienen los ojos, José María. Vamos, a ver, José María. Te va a tocar. Te voy a ver, cuidado con ver, eh. Te voy a tapar la puerta y te ven. A ver, vamos a ver. A ver, dime, ¿qué cosa te pongo? ¿Cruz o cuernos? ¡Cruz! ¡Ah! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Alfabeto! ¿La trajiste? Sí, sal para que la veas. Apúrate, porque si llega mi papá, me regaña. Mi papá nunca me regañaba. Pero el mío no es mi papá de a de veras. Hasta me pega cuando se enoja. Si quieres, te la dejo. Y cuando te vaya a pegar, nomás le tiras dos plomazos. No, ¿cómo crees? Es plateada, ¿verdad? Ya sé. Para que no te pegue, vente a vivir conmigo y con Chema. No le digas así al padre. No seas confianzudo. A él le gusta que le diga así. Somos cuates. ¿Qué pasó? ¿Te vienes a vivir con nosotros? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá y a mis hermanos chicos? Pues a mí no me gusta que te peguen. Siento retefeo. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo te llamas? Edelmira Romero. Edelmira, te llamas Donito. Y tú también eres bonita. ¿Qué pasó? ¿Te vienes a vivir con nosotros? No, José María, ¿cómo crees? ¿De qué te ríes? Es que eres la primera niña que me llama José María.